buenas hoy vamos a podar olivos estos olivos tienen unos 30 años entre 30 y 40 y no es hay que hacer una poda de mantenimiento no es que estén ramas muy secas y nada todo más o menos está en buen estado y toca hacer una poda de mantenimiento aquí pues los aspectos más destacables que hay que eliminar son ramas que están por el medio en el medio tiene que estar ventilado y luego quitar algunas ramas que va para arriba aclararlo un poco también depende de cómo se quiere luego recolectar las aceitunas si es mediante métodos más manuales o variadores en este caso no nos interesa que haya mucha cosa para arriba sino que juegue en ramas para los laterales si se hace con un tractor y un sacudidor un vibrador hidráulico pues en este caso aunque haya por arriba ramas no nos no nos perjudica en cuanto a la recolección de la aceituna si son muy anchos a lo mejor el vibrador con el tractor no abarca toda la copa ya que al vibrar también suelen desplazarse caer muchas fuera y respecto a las enfermedades a los hongos interesa también que esté ventilado del interior que le toca el sol en todos los lados y también como una poda así de aclareo pero yo suelo utilizar más las tijeras telescópicas y los serruchos vamos a ver en este caso ahora empezaremos a hacer una toma para ver cómo ha quedado al final bueno empezamos por este lado para que hacemos una vuelta y luego una vez podado hacemos una vuelta para el otro lado en el centro se ven algunas y salen unos brotes así con fuerza unos chupones en el centro que y de la parte de muy arriba estos hay que eliminarlos estamos ya al principio de marzo y ya toca hacer la poda yo no soy mucho partidario de motosierra ya que luego si no se deja un poco de madera también luego nieva así tipo como como filomena y queda poca madera y ramas más frágiles y no queda ninguna en pie esto es paso filomena y no hubo muchos daños aquí como queda más repartido el peso de la nieve entre todas las ramas bueno hemos terminado ya de dar la vuelta ahora paro lo puedo y vamos a ver cómo ha quedado y las ramas que han quedado suelo bueno ya se ha podado el olivo y vemos cómo ha quedado damos una vuelta para que se pueda ver del centro más ventilado en el lado sur siempre lo dejo un poco más espeso porque le suele dar más el sol y protege un poco más los troncos que quede más hoja y en la parte norte pues siempre lo dejo un poco más ventilado ya vemos que ha quedado bastante aclarado ahora miraremos las ramas que han quedado vemos que estos olivos eran de unos entre 30 y 40 años tenemos aquí eso también depende de este lado queda de aquí donde hemos empezado quedan unas ramas que van así un poco para arriba pero bueno con si aún se aumentan de tamaño con el peso se van van a venir hacia aquí y van a bajar estas hay que dejar algo también si no empiezan a salen muchos muchos chupones y luego se tiene más trabajo no bueno vemos las ramas que han quedado aquí sin motosierra con serrucho y tijeras este queda adecuado para hacerlo desde con un variador o algo desde el suelo sin estar muy muy enmarañado del medio y otra vuelta para que se vea bien a mí también es recomendable subir arriba si se puede que se ve mejor desde el centro lo enmarañado que puede estar ir quitando con las tijeras vamos a ir aclarando sin embargo es una tarea que ocupa bastante bastante tiempo más o menos no no hay ninguna rama así que de altura más o menos están bien no no hay ninguna rama un poco que desentone porque aquí hace un par de años con el filomena pues quedaron las ramas un poco algunas se rompió y claro ahora salen nuevas bueno pues ha visto un poco como ha quedado y las ramas que han quedado suelo y ahora por lo siguiente